Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal si la Turcolu anunció el sexo de su bebé en la fiesta que organizó todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Es la Turcolu, la actriz favorita de la televisión turca, anunció el sexo de su bebé con una fiesta inolvidable que organizó junto a su marido Alilbrahim Ceylan. Esta noche especial quedó registrada como un momento histórico tanto para la familia Turcolu como para el mundo de las revistas turcas. Los famosos asistentes a la fiesta expresaron sus sensaciones sobre la magnífica organización y la noticia anunciada. La fiesta, que tuvo lugar en una lujosa mansión con vistas al bósforo, parecía un cuento de hadas. Es la Turcolu y Alilbrahim Ceylan organizaron esta noche especial después de meses de preparativos. La mansión junto al agua estaba decorada con adornos azules y rosas, y cada rincón estaba cuidadosamente decorado. A lo largo de la noche se ofrecieron diversos obsequios a los invitados y el entretenimiento alcanzó su punto máximo con actuaciones musicales en vivo. Los rostros más conocidos del mundo del cine y la televisión turco sacudieron en masa para acompañar a la pareja Turcolu en este feliz día. Nombres famosos como Handersel, Keran Bursin, Azal Keilia, Atay Ulusoy estuvieron entre los que asistieron a la noche. Entre los invitados se encontraban familiares y amigos cercanos de Sla Turcolu. Los ojos de todos estaban puestos en la pareja que anunciaría el sexo de su bebé. Cuando llegó el momento más esperado de la noche, los invitados comenzaron a esperar con gran emoción. Sla y Alil ocuparon su lugar en una plataforma especialmente preparada. Los dos globos que la pareja sostenía en sus manos debían anunciar el sexo de su bebé. Los colores rosa y azul que volaron hacia el cielo con la explosión de confeti llenaron de entusiasmo a los invitados. Sla Turcolu comenzó su discurso con el micrófono que tenía en la mano. La bella actriz, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, dijo, Estoy muy feliz de compartir este momento especial contigo. Hoy compartimos con ustedes el sexo de nuestro pequeño bebé que se unirá a nuestra familia. Como todos predijeron, vamos a tener una niña, dicho. Estas palabras de Sla provocaron un gran aplauso entre los invitados. Alil Brahim Ceyhan vivió momentos emotivos mientras estaba junto a su esposa. Alil tomó el micrófono y dijo, Compartir este momento es verdaderamente una felicidad indescriptible. Sla y yo estamos deseando abrazar a nuestra hija. Gracias a todos por venir aquí y compartir nuestra felicidad. Él dijo. Estas palabras de Alil provocaron momentos emotivos entre los invitados. Las celebridades que asistieron a la noche declararon que estaban muy felices de compartir la felicidad de Sla y Alil. Han Dercel dijo, Es realmente fantástico compartir la felicidad de Sla y Alil. Esperamos con ansias el nacimiento de su hija. Dicho. Keran Bursin dijo, Esta noche es verdaderamente inolvidable. Felicito a Sla y Alil y les deseo una vida feliz con sus hijas. Él dijo. Hubo muchos momentos sorpresa a lo largo de la fiesta. Una de las sorpresas más importantes que dejó huella en la noche fue la actuación del famoso cantante Tarkan, amigo íntimo de Sla. Tarkan añadió color a la noche con sus canciones populares y regaló a los invitados momentos inolvidables. Además, una proyección de vídeo especial preparada por Alil Brahim Ceylan dejó su huella en la noche. Este vídeo contenía los momentos especiales de la pareja desde el día en que se conocieron y creó momentos emotivos entre los espectadores. Las redes sociales quedaron literalmente devastadas después de la fiesta. El momento en que Sla y Alil anunciaron el sexo de su bebé fue compartido por los invitados en las redes sociales y se volvió viral en poco tiempo. El hasta y almohadilla Sla ve Alil Bebek fue tendencia en Twitter e Instagram. Los fanáticos inundaron a la pareja con mensajes de felicitación y dijeron que estaban ansiosos por el nacimiento de su hija. Mientras Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan esperaban impacientes el nacimiento de su bebé, también dieron pistas sobre sus planes futuros. Sla declaró que se tomaría un descanso de sus proyectos por un tiempo después de dar a luz y que quería pasar tiempo con su familia. Alil dijo que trabajarán en nuevos proyectos y sorprenderán a sus fans tras el nacimiento de su hija. Esta inolvidable fiesta organizada por Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan se convirtió en un recuerdo inolvidable tanto en la vida de la pareja como en la historia de las revistas turcas. La pareja, que anunció el sexo de su bebé, compartió este feliz momento con todos sus seres queridos y quedó grabado en la memoria con los emotivos momentos vividos a lo largo de la noche. Los fans de la pareja, que esperan con impaciencia el nacimiento de su hija, siguen con curiosidad los acontecimientos de los próximos días.